¿Qué tal Edgar? Muy buenos días, así es, ya estamos a mitad de semana y por supuesto les tenemos toda la información del pronóstico para el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si iniciamos ahora? Y bueno, nos encontramos actualmente a 61 grados, el porcentaje de humedad es de 85% en este momento. El polo en el día de hoy estará bastante moderado, pero puede que esto cambie en el transcurso del día. El oleaje estará entre 3.6 a 4.3 pies de altura y el viento oscilará entre 6 a 9 millas por hora. Y ahora pasamos a la información, San Isidro se mantiene 71.60, Chulavista 71.61, San Diego bastante similar 72.57 y el área del cajón sube un poco la temperatura 79.59 con algunas nubes y lo que es la joya se mantendrá 69.62 para el día de hoy. Y ahora vamos para Oceanside se mantendrá 70.61, Poway 80.56 también con bastantes nubes, pero aún así tomen sus precauciones después de mediodía. Carl's Bike 70.61, Alpine habrá bastante sol para el día de hoy 80.54 y lo que es el área de Julian 77.52. Y ahora qué les parece si vamos a Baja California, Tijuana se mantiene 74.59 para el día de hoy, Rosarito 67.59. En Sinada será bastante agradable en el puerto 74.58 con bastante sol. Mexicali las altas temperaturas continúan 105.74 con muchísimo sol, así que tomen sus precauciones si se encuentran en Mexicali. Y finalizamos con Tecate 82.55 también con bastante sol. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo.